La canción es casi mi perfil y si volvemos a la casita vuestra La canción es casi mi perfil y si volvemos a la canción Nunca me supe cuando sea mayor que quiero ser Nadie es capaz de los monstruos que hay en la oscuridad Todos somos héroes y dulce y grumindo antes de despertar La canción es casi mi perfil y dulce 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 Descubren los grabadores de sexo una muchacha baila sin dolor Dicen que todos tendrán el tiempo hay un grupo hermoso Descubren los grabadores de sexo una muchacha baila sin dolor Descubren los grabadores de sexo una muchacha baila sin dolor Y los poetas vengan para el mundo ¿A qué pasó y a qué se ponieran? Todos se rompen un canso un segundo antes de despertar Y al ver si al ver si al ver si al ver si no me lo puedo tratar de Que no me lo제 si al ver si al ver si al ver si al ver si no me lo puedo calor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!